Esta que se acaba el 2020, ¿no? Sí Ok ¿Qué cosas quieres dejar atrás y que no se vayan contigo el 2021? Al menos una, puede ser una A ver Menos mal no son las preguntas de la tribu porque Tendrías que responder rápido, pero aquí tienes tiempo, dale Yo creo que Uy Es que hay muchas cositas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que No sé por qué me he dado cuenta Que, bueno, si ahí acaban de poner El corona, obviamente Obviamente Este era nuestro amigo Chito Vera, mi amor Que es uno de nuestros peleadores favoritos Te amo Te amamos, Chito Saluda a toda la gente de Ecuador Bueno, hola ¿Qué cosa no quieres llevarte, pues? El corona no me lo quiero llevar, obviamente No, pero me he dado cuenta que No sé por qué Últimamente Como que Mi tolerancia Estoy Estoy menos Más No, menos Tolerante Con Como Muchísimas cosas Y personas No sé cómo decir Que prefiero O sea, quiero tener como más Más tolerancia Sí Bueno, déjame ¿Sabes qué? Yo me identifico con eso ¿Sabes por qué, Pocho? Porque este ha sido un año en que estuvimos tanto Tanto tiempo guardados dentro Yo creo que eso, ¿sabes? Que cuando sales Y te encuentras con cosas Con las que antes Te pasaban y eran normal Ahora no las toleras tan fácil Yo creo que eso Sí, me acostumbro a estar como Bien ¿Y qué cosa, por ejemplo Sí quieres llevarte este año Para el año que sigue? Diga Yo creo que La cantidad de Yo diría que la productividad ¿Sí o qué? Porque creo que este año Fuimos muy productivos Aparte de Obviamente Tener nuestro tiempito De De vacaciones Porque este año Fue nuestra luna de miel Y todo eso Cuando volvimos Sí creo que le metimos Muchísimas ganas Y Y Trabajamos mucho En nuestra música Y todo eso Y quisiera ya El año que viene también Seguir haciendo eso Y seguir trabajando Con La misma Como emoción Creo yo Y acá por ejemplo ¿Qué dices? ¿O te da miedo? No A ti A ver Se me va a olvidar La letra Para que sepas Yo estoy pensando en eso Pero antes de que De que De que la cantemos En este momento Creo que Amén es el video Más visto del mundo Se dice rápido ¿No? Amén Que es mi canción Con Evaluna Ricardo Montaner Y Mau Y Ricky Una canción que sacó Mi suegro Su padre Acompañaba A todos nosotros Sus hijos Hace unos días Es el video Más visto del mundo Es una canción Que habla de Esos momentos Donde a uno No le dan los pies Yo no sé si Yo sé que no No es una canción Que tenga nada que ver Con la pandemia Pero es una canción Que a mí Me calza como anillo al dedo En este 2020 Que hace un año En que yo he sentido Que me tiembla a los pies Que Que ya no me da la voz Que fue pucha Que como que Uno necesita un grito de auxilio ¿No? Esta canción ha sido eso Entonces Que una canción Que esté pidiendo auxilio Con la mano levantada Y diciendo Por favor ayuda Sea El video más visto del mundo Nos narra un poquito De la situación De los corazones De todos nosotros Acabando este año ¿No? Entonces hoy 30 de diciembre ¿Saben qué? Yo le pido a Dios Que ustedes Encuentren La ruta Más Fácil Hacia Él Y como Dios Se relaciona con todo el mundo De manera Personal Como una huella digital Así como una huella digital Es única Y irrepetible La relación de Dios En la vida de cada persona Es diferente Así que yo le pido a Dios Que se relacione con ustedes Como sea que ustedes sean Ahora sí Amén Canta un pedacito ¿Sí? ¿No? A ver Espera, a ver Ay, gracias Te amo Qué hermosa Bien, me encanta Para picturesqueos Bien, me encanta Adiós Bien, me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres dejar atrás y que no se vayan contigo al 2021? ¿Quieres dejar atrás y que no se vayan contigo al 2021? No sé por qué me he dado cuenta Bueno, si acaban de poner el corona Obviamente Este era nuestro amigo Chito Vera, mi amor Que es uno de nuestros peleadores favoritos Te amo Te amamos, Chito Saluda a toda la gente del Ecuador Bueno, hola ¿Qué cosa no quieres llevarte? El corona no me lo quiero llevar Obviamente No, pero me he dado cuenta que No sé por qué Últimamente como que Mi tolerancia Estoy menos Más? No, menos Tolerante Con Como Muchísimas cosas Y personas No sé cómo decir Que prefiero que O sea, quiero tener como más Más tolerancia Sí Eso Bueno, déjame ¿Sabes qué? Yo me identifico con eso ¿Sabes por qué, Pocho? Porque este ha sido un año en que Estuvimos tanto Tanto tiempo guardados Dentro Que cuando sales Y te encuentras con cosas Con las que Antes Te pasaban y eran normal Ahora no las toleras tan fácil Yo creo que eso Sí, me acostumbro a estar como Bien ¿Y qué cosa, por ejemplo Sí quieres llevarte Este año Para el año que sigue? ¿Hm? Diga Mi Yo creo que La cantidad de Yo diría que la productividad ¿Sí o qué? Porque Creo que este año Fuimos muy productivos Aparte de Obviamente Tener nuestro tiempito de De vacaciones Porque este año Fue nuestra luna de miel Y todo eso Cuando volvimos Sí creo que Le metimos Muchísimas ganas Y Trabajamos mucho En nuestra música Y todo eso Y quisiera ya El año que viene También seguir Haciendo eso Y seguir trabajando Con la misma Como emoción Creo yo ¿Y acá, por ejemplo ¿Qué dices? ¿O te da miedo? No A ti A ver Se me va a olvidar la letra Para que sepas Pero antes de que De que la cantemos En este momento Creo que Amén es el video Más visto del mundo Se dice rápido, ¿no? Amén Que es mi canción Con Evaluna Ricardo Montaner Y Mau y Ricky Una canción que sacó Mi suegro Su padre Acompañaba a todos nosotros Sus hijos Hace unos días Es el video Más visto del mundo Es una canción Que habla de Esos momentos Donde a uno No le dan los pies Yo no sé si Yo sé que no No es una canción Que tenga nada que ver Con la pandemia Pero Es una canción Que a mí Me calza como anillo al dedo En este 2020 Que ha sido un año En que yo he sentido Que me tiembla a los pies Que Que ya no me da la voz Que fue pucha Que como que Uno necesita un grito de auxilio ¿No? Esta canción ha sido eso Entonces Que una canción Que esté pidiendo auxilio Con la mano levantada Y diciendo Por favor ayuda Sea El video más visto del mundo Nos narra un poquito De la situación De los corazones De todos nosotros Acabando este año ¿No? Entonces hoy 30 de diciembre ¿Saben qué? Yo le pido a Dios Que ustedes Encuentren La ruta Más Fácil Hacia Él Y como Dios Se relaciona con todo el mundo De manera Personal Como una huella digital Así como una huella digital Es única Y irrepetible La relación de Dios En la vida de cada persona Es diferente Así que yo le pido a Dios Que se relacione con ustedes Como sea que ustedes sean Wow Qué bello Ahora sí Amén Canta un pedacito Sí, ¿no? A ver, espérate Ay, gracias Te amo Qué hermosa Sigo por ti Bien, venga Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! Él dice, lo quiero invitar, primero que todo, y antes que cualquier cosa, a mi yerno, sale Camilo, y después dice, bueno, y a mis hijos también, Evalu, una madre de que suban. ¡Camilo, mi yerno, te amo, Camilo! ¿Tú sueñas con eso? No. ¡Camilo, te amo! Tú eres lo mejor que... Mi papá en un escenario. No. Es lo mejor que hay. Porque tú te has cantado la gloria de... ¡Suscríbete al canal!